Débora Longoria. ¡Aplauso! Para Débora Longoria. Y el aplauso del público que la está apoyando. Usted en casa, apoye la casa. Todas adentro con Débora. ¡Espetacular! ¡Qué guapa! Hola. A ver, muy buenas noches. A ver, aquí para arriba. Como ustedes pueden ver, la ausencia de la televisión 20 días. Sube, sube, sube. Ahí está. Súbase al escenario. De una vueltecita, por favor. Para que la gente vea si bajó o no bajó. Como ustedes pueden ver, ¿cuántos kilos bajaste, Débora? Como unos tres kilos aproximadamente. ¿Tres kilos aproximadamente? ¿Y crees tú que deberías bajar un poco más? Sí, claro que sí. Todavía quiero seguir continuando con ejercicio y dieta. Así es. Gracias por la experiencia que yo tengo. ¿Aplausos? Gracias por el apoyo. Dale las gracias, Débora. Muchas gracias a todo el público y a la gente que vino especialmente a apoyarme. Gracias por ver el público y a la gente que vino 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 a la gente que vino